Para el día de mañana se tiene prevista la realización de una importante reunión con la presencia de diversas autoridades locales, regionales y nacionales, como el Ministerio del Transporte y el Comandante del Departamento del Área Operativa de Tránsito, Coronel Eduard Laverde, y empresas del Servicio de Transporte Público, con el objetivo de que se realice la socialización del traslado de las mismas para realizar el despacho de los vehículos a partir del 1 de noviembre desde la Terminal de Transporte. Y desde este mismo punto se propone la llegada de los automotores para activar flujo de pasajeros.